Conmoción. El Papa Francisco se entristeció por la muerte de Margaret Thatcher. Después se acordó que era argentino. Avance. En la India inventan un sostén que produce una descarga eléctrica de 3.800 kilovatios. Algunos creen que más que un sostén sería una mamografía. Tragos. Lanzan trago elaborado a base de semen. Los paladares más finos prefieren llamarlo licor de huevo. Isla Negra. Exhumaron los restos de Pablo Neruda. Tras visitar Morandé con compañía, el presidente constató que el poeta estaba en los huesos.